Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Baby, la verdad Recuerdo la noche que me abandonaba Ella con reproche y yo que le rogaba Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Óigame compadre, abro otra botella Que estoy en amarga, que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Óigame compadre, abro otra botella Que estoy en amarga, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre, usted que me entiende Cuéntele a la gente de mis sufrimientos Una bachata de hombre Llora Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Óigame compadre, abro otra botella Que estoy en amarga, que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Óigame compadre, abro otra botella Que estoy en amarga, que tengo una pena Y esta pena, y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre, usted que me entiende Cuéntele a la gente de mis sufrimientos